Estamos acompañando, la Comisión Municipal acompaña al Encuentro Coplero porque esto tiene un grupo de organizadores. Es la 35ª edición, ya está casi todo listo. Va a haber presentaciones de grupos. También la Comisión Municipal va a entregar la resolución municipal de declaratoria de interés del 35ª edición del Encuentro de Copleros. Y el día sábado, en CIE, se le encuentran Copleros con la recepción a los diferentes copleros que llegan de distintos lugares de la provincia. A partir de las 11 de la mañana, en la Plaza 9 de Julio, posteriormente se trasladarán al Club Santa Rosa, donde se les brinda un almuerzo comunitario. Y luego de eso, del almuerzo comunitario, se abren las puertas y los copleros van a estar en el estacionamiento. Y se realiza el Encuentro de Copleros durante aproximadamente hasta las 20 horas. Y donde la Comisión Organizadora del Encuentro de Copleros ya tiene lista aproximadamente 250 litros de chicha para convidar a todos los copleros que nos visitan. De todas formas, esto como acontecimiento cultural, da en ello también a todo el resto de actividad que tiene Purmamarca. Sí, la verdad que sí. Es un evento muy importante, como decimos, ya hace 35 años que se realiza. Y el domingo es el lanzamiento de la temporada turística de Purmamarca. Empezamos a las 10 de la mañana. Están todos invitados a participar de diferentes degustaciones. Van a ver productores vitivinícolas, productores gastronómicos. También van a hacer su presencia en los talleres libres, con cerámica, ceramistas, pintura, folclore. ¡Gracias! ¡Gracias!